¿Qué es la Agenda Popular? ¿Qué es la Agenda Popular? ¿Qué es la Agenda Popular? En este momento estamos realizando un punto rojo aquí en el Consejo Comunal, en la Unión está la Fuerza, donde lo estamos apoyando, entregando los afiches, los cinco objetivos que quiere el presidente en el plan del proyecto nacional. Es un punto rojo donde hemos encontrado bastante receptividad, pegamos 150 calcomanías, repartimos 150 afiches y está bastante animado el punto. Esto es parte de un cronograma que hizo la Comuna Taroa y la Escuela del Fortalecimiento para el Poder Popular como marco para la misión 7 de octubre. Se han hecho otro punto rojo que es la parte de la Zamorera, en Los Sarrajones, de hecho el jueves tenemos uno también apoyando a la gente de Los Sarrajones y de José Félix Rivas. Tenemos un cronograma que termina el 8 de agosto, sin embargo lo vamos a continuar en las comunidades aledañas, haremos otro cronograma para las zonas de Loma de León, Aliprimera y 12 de octubre José Félix Rivas, Jardines del Aeropuerto y trataremos de cubrir todo el territorio de la Comuna Socialista de Taroa. Bueno, en primer lugar hay que partir del hecho de que la unidad de los revolucionarios se debe dar sobre la base de un programa y no sobre la base de intereses nimios ni fuertiles como sea en el caso de la oposición, aquí están los revolucionarios y las revolucionarias debatiendo lo que es la propuesta de programa del nuevo periodo de gestión de la revolución bolivariana que va desde el 2013 hasta el 2019. Lo segundo que debemos decir es que estamos demostrando, este es como el quinto o séptimo debate que ha habido esta semana de los sectores sociales que conforman el gran pueblo patriótico en el Estado de Lala, de esta propuesta de gobierno. Vamos a analizar los objetivos nacionales y también los objetivos estratégicos y de carácter general. En la misma van a salir las contribuciones que vamos a hacer para el encuentro que tenemos el día viernes con el ministro Giordani, de donde van a surgir las propuestas del Estado Lala para enriquecer este programa de gobierno del presidente Chávez. Es una convertir esta campaña electoral en conciencia, en formación, en militancia, en profundización del debate ideológico, porque aquí tenemos un debate ideológico, una lucha de clase está planteada en el país y que nosotros la tenemos que enfocar bajo esa perspectiva sin enmascararla y sin ponerle corta pisa. Es un debate ideológico, un debate de la lucha de clase entre los sectores poderosos y los sectores pobres desposeídos encabezados por el presidente de la República. Hoy más que nunca ese debate nosotros lo estamos dando y lo estamos enfocando y lo debemos enfocar no solo aquí sino a nivel latinoamericano. Y por eso estamos haciendo eventos como estos, de donde van a salir esas ideas fortalecidas para esclarecer a la población larense y para que el voto que hagamos el 7 de octubre sea un voto consciente para seguir construyendo el socialismo y para preservar la independencia. Este proyecto es inédito, es único, nosotros, el único presidente venezolano que no se fue a presentar ante los oligarcas en la cúpula del gobierno de Washington, que no se fue a buscar el programa, las líneas de gobierno, el plan de gobierno trazado por el Fondo Monetario Internacional fue el comandante Chávez. Esos, esos que siguen atados a esa vieja historia, esa vieja forma de hacer política, que siguen tratando de confundir al pueblo, se están quedando. Lo vemos hoy en estos momentos, nosotros cuando dicen que Chávez no anda en la calle, Chávez ya no es Chávez, Chávez es cada uno de nosotros. Seguimos en Agenda Popular y a continuación les presentamos un reportaje transmitido para el espacio noticiero del cambio de VIVE, donde se muestra la lucha de las personas con discapacidad y la organización que vienen realizando para sensibilizar en las instituciones públicas y privadas al personal y por otro lado dar apoyo así a todas las personas que tienen diversidad funcional. Observemos. El Consejo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Estado Lara viene realizando una lucha reivindicativa desde hace 22 años. Apoyados por el CONADICS, la Defensoría del Pueblo, junto a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, impulsan la organización de las personas con diversidad funcional. Por otro lado, acuden a las comunidades, instituciones públicas y empresas privadas para realizar conversatorios de sensibilización donde llevan un mensaje, nadie está exento de adquirir una discapacidad. Por esta razón, entre otras, invitan a la población en general a conocer, difundir y defender los derechos y deberes de los individuos que nacen o adquieren una discapacidad. Comienza todo con aquel movimiento, con una necesidad que hay de estar en las calles, de estar, conocer de las necesidades que uno tiene y por ahí, producto de eso, vienen una serie de manifestaciones y de organizaciones en las cuales cuando yo llego específicamente aquí al Hospital Central, consigo con una asociación primeramente deportiva, aquella en ese entonces se llamaba Aldecir, también estaba otra de carácter social que se llamaba Ocilin, había otra, Aclafring, o sea, varias organizaciones, varias manifestaciones de querer estar organizado, de querer participar en ese día a día que nos tiene como personas con discapacidad en esta ciudad de Barquisime. Un día nos reunimos, llegó la idea de crear una organización de personas con discapacidad, precisamente esta cancha que ustedes hoy en día estamos, gracias a la lucha que hemos llevado, hemos mantenido, esta cancha no estaba techada, aquí jugábamos consola, aquí llevábamos agua, pero así le echábamos duro, cuando era nuestro inicio como deportistas sobre sillas de ruedas. Nace el Movimiento para el Rescate y Defensa de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ASO MOREDEGRI, el cual fue una organización de batalla, una organización agarrida, en el cual tuvimos mucho, 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 mucho empuje y muchas decisiones tomadas, muchas tomadas, pero con logro. Todo eso ha sido un movimiento, un movimiento que ha venido desde hace tiempo para acá y que nos da algunos logros, significativos algunos, como por ejemplo la consecución de esta ley, la ley para las personas con discapacidad, que viene a ser, viene a dar al traste con lo que realmente se quiere, con la constitución de algo cuando nosotros tengamos validez. Nosotros decimos en este momento, cuando nos logramos reunir, porque fue uno de los últimos pasos que se ha dado, allí en el Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos a las Personas con Discapacidad, que hacemos vida en la Defensoría del Pueblo, allí dijimos, el contrato social nuestro es la ley. En la ley están contentivas, todo y cada uno de nuestros derechos, que hasta todavía se siguen vulnerando. El comandante presidente nos quitó la venda, nos quitó la venda. La participación nuestra ha sido uno más fogoso, pero sí ha habido una participación activa. Maracaibo salieron, dos palomitas volando, a la guayra volverán, a la guayra volverán, pero a Maracaibo salieron, dos palomitas volando, a la guayra volverán, a la guayra volverán, pero a Maracaibo cuando... Como amigos nos reunimos aquí y decidimos conformarnos como grupo, para darle a entender a aquellas personas con discapacidad que se sienten menos que los demás, a darle a entender que sí valemos y que no tenemos que sentirnos menos que los demás. Entonces, queremos que todo el mundo sepa que nosotros estamos trabajando con esto, con la música. y queremos que la voz de nosotros estén en las escuelas, en los liceos, en los barrios, en las universidades, en toda la comunidad, pues, que se logre llevar este mensaje, pues, en lo que sea de ejemplo, otro como ejemplo para que ustedes sigan adelante y no desmayen. Toma, niño, este puñal, ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón como el tuyo retratado. Toma, niño, este puñal, ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón como el tuyo retratado. Queremos decir que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y yo invito a las personas con discapacidad a que se interese por conocer la ley, por conocer esos 96 artículos que lo amparan, que lo protegen, que le dan sus derechos, pero también lo invito a que respeten sus deberes, porque somos sujetos de derechos, pero también. Amigos que me escuchan, por favor, salgan de sus casas, únanse, solamente unidos. Que cada vez que nosotros les hagamos un llamado de unidad, de que nos asistamos para la lucha de nuestra integración, salgan de verdad, de sus cuevas, salgan a la calle, peleen, luchen por sus derechos, defiendan sus derechos. Es el llamado que más les puedo hacer y desen cuenta que sí son útiles, que somos capaces de cambiar hasta el mundo si nos los proponemos. Les pedimos así, Agenda Popular, es un resumen de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y por LARA TV. Les recordamos que van a ser transmitidos todos los viernes y retransmitidos durante la semana para que ustedes puedan disfrutar de él por LARA TV, Canal 60. Pero el común de la gente.